La Tierra se reestructura en centros de gran poder. La Tierra es un gran ser que también está integrando el cambio que se avecina como raza tan sentida. No os perdáis así en un juicio, en la pena o un dolor. La vida es la existencia que fluye en eternidad, como Isis y su volar. Muerte y vida, destrucción, que no es más que un final para todo comenzar en los niños de cristal. Ahí está anclado a Tierra, un centro que en sí sostiene ese dolor del pasado, de la caída en humano. Así que es de maestría mantener neutro en la vida, ese corazón de sol que ya pulsa en interior. La vida se abre en amor y todo será lo apropiado, liberando ya el juicio que ancla así al pasado. La intención crea en real, donde así intencionar, donde así el anclar de lo que es vuestro poder como Madre Universal. No veáis sólo el suceso, el caos, la muerte, el miedo, sino esperad el gran vuelo. Esa águila que ve, con perspectiva en global, con visión pura estelar. No juzguéis la dualidad, trascended y ser en tierra, esa Madre que abraza y que es la creación. Isis es su sonido, que ahora ruge cual león, y en el fénix del gran sol. El salto así se dará, ya es real en gran astral. Así que como permitís vuestros procesos abrazar, permitid así el global. Os lo digo como Madre, con mi manto yo acojo, así a todas las almas, que aceptaron ayudar a lo que ahora es real. La dualidad se utiliza, la partida continúa, como yo así jugué, cuando fui ahí mujer. No perdáis así intención, la unidad es el corazón, y desde Madre a las Madres os proyecto mi tesón. Pues la Madre es imparable, en abrazo y compasión, en voluntad del Divino, para ser así real, el cambio que llega ya. Soy María, Madre Divina, ahí siento siempre hogar, y mantengo neutralidad. Os invito a respirar. Centrad así el corazón, el latido, el sonido, que es tu vida, ahí en tu cuerpo. Sincronizándote así, a la Madre, en el cosmos, como a la Madre en la Tierra, en los reinos de materia. Siente ahí la conexión, comienza a sentir la verdad, la esperanza, aceptación, como un rayo esmeralda, brillante, cálido abrazo. Y todo tu cuerpo reluce, en la verdad del eterno, y esa verdad ya la expandes, a lo que es tu alrededor, unificando al rosal, en la verdad del yo soy. Y en ese poder, el zafiro, se funde así en unión, y Excalibur se levanta, para crear en la Tierra, otro origen de su raza. Y ahí así te mantienes, expandiéndole esmeralda, con la fuerza del zafiro, siendo esferas de luz, que en la red del gran rosal, otorgan la libertad. Y respiras en neutral, en abrazo maternal, lo que desees estar, conectando humanidad, con el Cristo y el rosal. Las madres de eternidad, las puertas del gran cristal.